Atrás de nosotros, ¿ya? Atrás de nosotros, esta, din, 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 la femela, ¿quién es la verdadera? ¿mi hermana o yo? Y esa cosa que vaya caminando es mi femela. Ay, Carlos. Mírenla, mírenla, se puso mi playera, ¡si lo anotaron! ¿Cómo que tienes esa? Sí. Mírenla, me trae un morral como mochila, no sé cómo se atreven a poner ahí sus cuadernos. Yo tengo un American Idol rosa. ¿Cuál es su mochila? ¡Es la pasta! ¡Es la pasta! ¡Esta! Mírenla, tiene una como esa. Sí. ¿A huevo? ¿A huevo quieres que grabe? ¿Saben cómo dice la palabra Santa Rebesca? ¿Qué fue? Ay, deja de decir esta palabra a nuestro hombre. Ya no caso. Toma el naco. A ver, ¿sí de la mano de Iván? ¡Ay, FUN! ¡Jajajaja! ¡Shutup! ¡Ilet me go! ¡Ay, le ha planeado! ¡Esperate, otra vez, otra vez! ¡Chutupi, let me go! ¡Chutupi, let me go! ¡Shutup! ¡Shutup! ¡No, last time you won't kiss my lips, no, shut up, let me go! ¡Shutup! ¡Shutup! Yo vi este video. ¡No! ¡I bet you chased your wardrobe! ¡Jajajaja! ¡iancultopi! ¡Chutup and let me go! ¡Shutup! ¡Shutup! ¡Schutup! ¡Shutup! ¡Yes, nos vemos en el próximo video! ¡Ah!